El verde calor del Chaco Inhospita geografía, distancia que señorea Largo trasonda el paraje, donde los niños la esperan Padre oscuro en la tizarra, calzado descansico Que en la tiza se hacen palabras, que será conocimiento Escuela, piso de tierra, donde todo uno alcanza Vocación, vibras de acero, pisa, barro y esperanza Segunda El monte tiene mil voces, violines desde chicharra Dice María en el aire, flotando esta su enseñanza Pisa de la niña huichi, que aprende a escribir su nombre A leer fabulas y cuentos, o a contar astros y soles Con la educación, motores del crecimiento Doble labor del docente, que en todo encuentra un comienzo Escuela, piso de tierra, donde todo uno alcanza Vocación, vibras de acero, pisa, barro y esperanza E para la tiza